Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron el día de San Judas, señor Carlos H. Mendoza? ¿San Judas, dijiste? No, no. San Judas. San Judas Tadeo. Salió peor. Salió peor, güey. Bueno, ayer fue el día de San Judas Tadeo. Ya sabe que como yo vivo en provincia y en zona rural, harto cohete, ¿no? No, espérate. Nosotros estamos aquí en el paso de todas las perigilaciones que van aquí. Estamos como a cuatro cuadras de la avenida donde está el templo más importante de San Judas, aquí en la ciudad. Uh, sí es cierto. Tienes toda la razón. No, se te ha de ver un puesto bien sabroso. Desde ayer que vine a trabajar, que ayer domingo que me tocó venir a trabajar un ratillo. Ajá. Y me tocaron los cohetes todo el día y ahorita también todo el día, todo el paseo de los cohetazos. Aquí seguramente ha de ver estado bien rica la peste a las primates. A pura mona. A pura mona. Sí, sí. Que fíjate que hace rato fui a mi atriba de confianza y te digo que todo el desfile que vende sentido, sí. Y harto a cierta persona activa y no porque está. Ajá. Porque andaba activada por las sustancias que se metían, pero en fin. Bueno, bueno. Pues en fin. Y andan activos en la Suprema Corte. ¿Por dónde comenzamos? Ah, pues donde usted quiera, señor. El ministro de la Suprema Corte propone invalidar. Ajá. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Suprema Corte, propone invalidar la elección de jueces y magistrados por voto. Ajá. ¿De qué va todo esto? Propone invalidar la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, como plantea la reforma. En el proyecto, el ministro, se analizan cinco de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma que propone invalidar las modificaciones hechas a la Constitución en las que se establece la elección por voto de jueces y magistrados, así como el procedimiento. Aquí lo que dice jueces y magistrados, no. Esos sí nos los vamos a elegir por voto. Dice el ministro Carranca, que esa es la propuesta que ya está en el pleno de la Suprema Corte. Es la que se va a empezar a platicar. Híjole, qué desmadrito, qué desmadre y qué cosas tan raras y, bueno, que siempre vemos cosas, tomando en cuenta la definición latina, bizarras, ¿no? Bueno, la definición gringa de la palabra latina. Híjole. Y además plantea que solo los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. El fin de semana encapsularon a las jueces, hombre, también ahí en la Fórmula 1. Sí, pues sí. Sí, pues sí, qué bonito, ¿no? La gente está divirtiendo que se divierte la gente. Estábamos hablando que se hubieran disfrazado de Brad Pitt y, mira, sacaban ahí el pliego petitorio. Petitorio. Sí, sí, güey. Se hubieran disfrazado de Brad Pitt, hubieran entrado y ¡pum! ¿No? Todo el mundo las hubiera visto hasta Apple Studios. No, y lo más gracioso, que ahí estaba su público, básicamente. Esta clase fifí que sí odia a López Obrador. Estaba ahí. Bueno, en fin, ahí está esto y es un análisis válido, por lo que estoy viendo, invalidar parte de la reforma judicial. No se puede toda. Este, ya está muy cabrón, pero pues algo es algo, ¿no? Eat something. Inserte meme. Dice este ministro Carrancá, el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático. No existe la certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas. Mira. No existe certeza para los cadentos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los actores públicos, ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña. Exactamente, ¿con qué promesa de campaña salen los jueces? Ah, mira, qué interesante. No, yo no había pensado en eso, ¿eh? Tienes toda la razón. Vamos a aplicar penas más severas. Ajá. Los vamos a... Que le vamos a preguntar menos cosas y los vamos a enjuiciar. Ajá. ¿Cuáles serían las promesas de campaña? Eh, este, no sé. Por supuesto que todos los jueces tienen que aplicar la ley, ¿no? Sí, lonche para todos en la prisión preventiva, ¿no? O sea, cosas así. Muy de campaña. Bueno, así, que te den algo así como político en campaña que te prometa, no sé, barrotes limpios, ¿no? No, lo que dice es que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece tampoco garantías para que se emite un voto informado. Bueno, en última instancia no existe una certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que el día de mañana impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades. Sí, porque básicamente lo único que dice, si los de la Suprema Corte siguen, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque no se votan los de la Suprema Corte, sí sabes que si llega Trump, a él le toca poner tres, ¿no? En ese sexenio, ¿no? Sí. En este gobierno. En esos cuatro años le tocan poner tres. Entonces significa que la agenda más conservadora, el tema del aborto y esas cosas son las que no van a pasar. Ajá. Pero aquí el tema es, vamos a hacerle el caldo gordo a Morena, ¿no? Esa sería básicamente la única promesa de campaña. Pues sí. Si la presidenta Sheba aún quiere voltearnos a todos de cabeza, pues nosotros vamos a votar a favor. Híjole, qué complicado, cabrón. Sí, 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 está cabrón. Y mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Siete ministros, de los que están ahorita en la Suprema Corte de Justicia, ya que ya declinaron a entrar al proceso de elección judicial. Ajá. Y dicen que ya negociaron su salida con Adán Augusto, el líder del Congreso. Sí. Y Ana Margarita Ríos Farhat, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez, Jorge Mario Pardo, así como José Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez, dejarán sus cargos el 31 de agosto y que ya se ponían de acuerdo con Adán. Es decir, nada más que nos aguanten nuestro sueldo y ya con eso nos vamos. Sí, híjole. Bueno, ya está este asunto y el Senado tiene hasta el 4 de noviembre para emitir la convocatoria para quienes busquen participar en este proceso electoral. Eso ya se sabe. Ahí está ya la condición de que se les respete su máximo haber de retiro. ¿Cuál es el significado real del máximo haber de retiro? ¿Qué sería? Básicamente que se retienen con su sueldo, con el máximo que dice el tabulador, que en el caso de estos funcionarios es su último sueldo. Pues es decir, su sueldo le van a pagar hasta que se muera. ¿Alguna dependencia pública centralizada o no? ¿Jubila al 100% todavía? ¿El ejército mexicano? ¿El ejército sí te jubila al 100%? El ejército al 100% al 100%. Ah, bueno, depende de los años de servicio. Ok. Que después de los 40 te jubilas con el 100% de haber. No sé si todavía Pemex lo haga, ¿no? Antes estaba bien chido porque era 55 te jubilas, 35 también, ¿verdad? Sí, después de cierta cantidad de años ya que ya te jubilan con tu sueldo completo. 35 años de servicio y 55 cumplidos. Sí, que es esta una de muchos que han hecho con el retiro anticipado. Ajá. Que te vas a los 25 y damos el 80, ¿no? Y dices, bueno. Pues bueno, pues que seguimos trabajando, ¿no? 25 años de servicio. Uno que ya está, lleva bien maiseado, harto tiempo laborando en esto. O sea, me refiero a que a lo mejor no en un solo empleo, pero de todas maneras a lo que le sabemos, ¿no? Ya llevamos algo de tiempo en esto. Pues sí, yo llevo 27 años, por ejemplo, tras el micrófono. Ya mi primer día de nómina fue... ¿Qué ley te tocó? Fue mayo del 2003. No, ya no te tocó la del 97. A mí me tocó. No, 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 porque yo cotizo por el tema de la universidad. Ok. Me dieron de alta, cuando entré a la universidad, en la UBC me dieron de alta al servicio social. Yo creo que soy 97. Uy, yo no. ¿Yo sabes cuándo entré a trabajar? El primer día de chamba, ¿cuál fue? ¿Y una semana después? Primero de julio, güey. Uy, justo. Del 97. No, valió verga. Sí. Y yo mi alta fue en agosto del 96. No, pues tú sí estás aquí bien padre para la jubilación, güey. No sé, yo tengo 7 años que no cotizo. Sí, bueno. En fin. No cotizo, nomás latizo. Nomás latizo. El dólar anda en 28, ándale. La lengua se me va a echarrar en las nalgas carnitas. El peso es ya superar las 20 unidades por dólar. Estamos a más pendiente. Mira, hice una chambita de 100 dólares hace rato. Van a caer re bien los varos, güey. Que suban. Sí, que suban. Ay, yo a lo mejor los... Vamos a ver cómo nos enlazamos la próxima semana en el café de 15. Sí. Que me voy probablemente a Washington, D.C. Ah, ¿te vas a Washington, D.C.? ¿A qué te vas? ¿Al DC? Voy al DC. Básicamente voy a darle una saludadita a Biden. Ajá. Que básicamente no me va a reconocer ya, porque está muy chocho. Sí, no, ya no, ya no puede. Ajá. Sí, a lo mejor ya no me reconoce. Y este muchacho tan guapo, ¿quién es? Va a decir nada más. Pero a lo mejor que me estaré conectando por allá y ya te contaré qué andaré viendo por allá en la capital de los Estados Unidos. Está chido. No, oye, y yo el miércoles no creo poder grabar, ¿eh? Pero de todas maneras, digo, le anunciamos ahora. ¿Por qué? No, pues porque tengo un chingo de cosas que hacer. Pero ya sabes, ahorita perene, perene. Pero el miércoles sí lo dudo mucho. A ver qué onda. Oye, ¿viste la nota que te puse? Ah, bueno, que hay un par de notas más. Ajá. México envía cargamento de 400 mil barriles de petróleo a Cuba, güey. Eso es todo. Vénganos. Mientras tanto, los hospitales en nuestro país cayéndose a pedazos. ¿No? Digo. Así es. Ah, rebuena la ayuda humanitaria. Está chingón y todo eso. Pero ¿por qué farol de la calle, cabrón? Deberían tener... Si vieron, ¿viste lo que compartí en la mañana en el grupo de La Borrachada? ¿No? Lo que compartí de Nayib Bukele. Ah, sí, sí, sí. Sí. Eso está en nota, ¿eh? Sí, claro. Nayib Bukele encontró en un barrio supuestos pandilleros escondidos. Tienes su madre. 500 policías y 2.000 elementos del ejército. Nada más para acorralar a esos padrecitos. Es lo que yo siempre he pensado, ¿eh? Sí. Cuando hay estas zonas muy, muy ruedas como Tepito y aquí en la Ciudad de México, dices, ¿sería muy complicado hacer eso? No, pues... Sería muy complicado así de, a ver, cabrones, vamos a hacer un pinche estado de sitio. Ajá. Y este pinche barrio donde se mueve toda la droga, toda la delincuencia en la Ciudad de México, lo vamos a encerrar. Un estado de sitio, así como el tema de... El sitio de Coautla donde se nos mueve Morelos. Ajá. La guerra de la independencia, así de... Y que no entre... Y que no entre Sabritas, Coca-Cola. Ajá. Y les buqueamos las torres celular, güey. No, no. A ver qué hacen. No, mames. No, pero no pueden, güey. No pueden. El niño de los dos días, pero Bukele, que le vale madre los derechos humanos. Sí. Pues sí, lo dice. Sí, sí, sí. No, pues sí, le vale madre. ¿Le vale madre? Yo estaba leyendo un estatus de... 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 De Molina que vive en Canadá. En esos momentos. Que dice que tiene compañeros salvadoreños. Ajá. Que por primera vez en muchos años dicen que ya quieren regresar a su país. Ajá. Porque ya hay condiciones para regresar a su país por lo que está diciendo Bukele. Es que sí, o sea, derechos humanos está chingón. ¿Sabes qué país también se la jugó así, cabrón, para poder ser ahorita superpotencia? Singapur, güey. Sí, son países chiquitos. O sea, realmente, pues, ¿cuántos habitantes tiene El Salvador? ¿Cuántos habitantes tiene Singapur? Creo que lo mismo de Guanajuato, ¿no? Pero... Pero, güey, o sea, ¿se la jugaron? Y ahorita, leyes, impuestas y todo el rollo son... Bueno, hablando de Singapur, sobre todo, porque al Salvador todavía le falta como otras... Otras, este, 100 mil criptomonedas para lograrlo. Este... Sí, güey, o sea, está cabrón. El Salvador tiene 6.3 millones de habitantes. Ajá, 6.3. Y Singapur tiene aproximadamente 5... 6... 5.90... Y Guanajuato tiene 6.1 millones de habitantes. Sí, por ahí va. Te hagan a Bukele de gobernador de Guanajuato y ya, güey. Hijo de... No mames, sí. Qué buena idea. Y pum, güey, gasolineros a domicilio, güey. Sí, güey. No mames. Chale, güey. Un presidente con 90% de aceptación. Oye, güey, ¿qué onda también con lo de los científicos que encontraron la siniestra entrada al inframundo oculta bajo la antigua iglesia en México del siglo XVI, allí en San Pablo Apóstol? ¿Qué pedo? Está muy cargando eso. En Mitla, Oaxaca, científicos revelan una entrada al inframundo, comillas, comillas, que aquí la nota de Excel no tiene comillas, estaría bonito que le pudieran comillas. Pero arqueólogos descubren una serie de túneles construidos por la civilización zapoteca, que eran considerados como una entrada al inframundo. Y arriba, los conquistadores pusieron una iglesia. A pa' expiar culpas. Sí, en el marco del Día de Muertos Próximo a celebrarse los días 1 y 2 de noviembre, un grupo de científicos hizo un descubrimiento inquietante. Sí. Está llamando la atención de expertos de todos los rincones del planeta en un lejano territorio ubicado en el estado de Oaxaca. ¿Quién redactó esta pinche nota de la corneta? Déjame irme brincando que sí está. Sí. Porque sé que la carnita viene como a ocho renglones más abajo, como ocho. La dirigió B.Rodríguez, digo, la redactó. Uriel Rodríguez. No, ese es U. Algunos de los túneles y cámaras se extienden a una profundidad considerable, más de 15 metros. En el caso del Grupo Sur están hasta 30 metros de profundidad. Es el máximo alcance que pueden alcanzar los instrumentos. Si estos son los túneles de la leyenda, es posible que los reyes zapotecas se encuentren dentro. Abajo de que de un templo hay una pirámide. Prácticamente que tenían comentada al inframundo. Aquí tenés a pinche constructor, construcción colonizadora. Y vamos a ver qué hay abajo. Sí, 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 lo están analizando con pura resonancia o algo así. Sí, con pura visión acá de 3D y la chingada tecnología de arqueólogos. A ver. Las zapotecas creían que las cuevas y el laberinto subterreno bajo Mitla era una entrada al inframunto. Por esa razón, Mitla fue el centro del culto a Pitao, Veselao, dios zapoteca de la muerte y del inframundo. ¿Cómo se llamaba el güey? Pitao Veselao. Pitao Veselao. Tiene un nombre así como que tiene una sonora, ¿no? La sonora de Veselao. Ándale. Pitao Veselao. Hijo de la... Y chingada. Oye... Pero interesante está esto que... Que también dicen, por ejemplo, que las pirámides mayas, por ejemplo, Chenitsa, y en sí los cenotes son entradas al inframundo. Sí. Entonces se supone que si entrabas por la parte de arriba... Que si hay un túnel en la parte superior de Chenitsa, subes y hay una escalera que va para abajo. Y eso supone que también es una entrada al inframundo. El inframundo. Todas las culturas... Que en algún momento de ahí del 89 nos dejaron pasar y yo entré por dentro a la pirámide. ¿Y qué tal? No, pues que... Bueno, que yo tendría como 11, 12 años, pero sí estaba interesante ver así. Y después que ya no se dejaron... Que ya dejaron de dejar pasar a la gente por ahí. Sí, está bien que ya no la dejen pasar. Los que vieron ya, chingaron. Los que no... Y más que, por ejemplo, López Obrador, si se anda subiendo todo. Pues sí, pero... Oye, ¿y qué es de López Obrador? No, no lo invoques, padrino. No, no, no. Así como en la peda. Oye, ¿y tu cuate? El que no pone para... ¿Cumplió que no iba a decir ni madres? Hasta ahorita. Está bien, digo, pues estamos... ¿Cuánto lleva este Claudia? ¿Un mes y qué? 28 días. 28 días, ¿no? ¿No lo extrañas? La neta, sí. Pero así estamos. Es como cuando pongas el árbol genealógico, ¿no? Te quiero mucho, tía, pero estamos bien chingón lejos, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá, justo. Qué interesante. Que mañana sí grabamos, ¿verdad? Que yo mañana me voy a una fiesta de... Que es de la serie mundial. Ajá. En la tarde-noche. Pues entonces grabamos como a las 2 de la tardecita mañana. Sí, las 2 de la tarde tengo junta. Sí. Como a las 4, como a las 5, como a las... Sí, te aviso. A ver, ¿qué onda? Ya sabes que ahorita sí andamos para todos lados, hombre. Sí, sí, sí. Y... Que a la gente le gustó el de sabadito, que mucha gente lo escuchó hoy lunes. Ah, toda madre, la grabamos el viernes, sin pedo. Sí, sí, el día nos echamos otro de... Creo que sí hay... Botanita de noticias virales. Ah, qué bonito. Ya, la noticia viral así de hoy, Robert Downey Jr. acaba de decir, nada más para terminar, noticia rápida viral. Robert Downey Jr. acaba de decir que está en contra por completo de que haya alguna réplica de inteligencia artificial de él, tanto vivo como muerto, y la neta nada más dijo así, pa' acabar de chingar. Tengo la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos, nomás porque especulen culeros. Cuando me muera, mi firma de abogados va a seguir muy activa. Ese güey no quiere que lo sustituya a nadie. Órale. ¿Eh, Disney? Nada, que un pinche... No, no, no. Como aplicaron con... James Earl Jones, pero ese fue consensuado. No, pero como aplicaron con Carrie Fisher, cuando estaba... Sí, claro, güey, pero también hay varo por ahí, pero Robert Downey Jr. no quiere que... Sí, yo no quiero. Irreemplazable. ¡Vámonos! Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.